Los jóvenes son el grueso de los combatientes y trabajadores civiles del Regimiento de Avillación de la Guardia Playa Girón, Orden Antonio Maceo. La unidad cumple importantes misiones en la defensa del territorio nacional. El valor del trabajo de UJC allí lo sintetiza el hecho de que contara con un delegado al onceno congreso de la Organización Juvenil. Nos basamos principalmente en el trabajo diferenciado con el hombre y en el ejemplo personal. No podemos pedirle a un joven comunista que se sume a nuestra fila si él no ve en nosotros un ejemplo a seguir. Razones para que el Regimiento Aéreo recibiera la visita del primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, Yosbani Acosta Abrahantes. Coincide con el aniversario 56 de la existencia de la Organización Juvenil en las FARC. Con ese motivo, Acosta Abrahantes entregó un reconocimiento a la institución armada. Además, nuevos militantes recibieron sus correspondientes carnés y fueron estimulados comités de base con una labor destacada. Se cumple en el 56 año de haber constituido la organización en las Fuerzas Armadas. Y como dijera el General de Ejército, a partir de ese momento comenzó todo un trabajo en materia del trabajo político-ideológico, de formación ideológica de los jóvenes dentro de las Fuerzas Armadas. Hemos visto las insímiles tareas que asumen el orden combativo de la defensa, de preparación, y también cómo se vinculan al resto de las actividades que son vitales para el autoabastecimiento, para la economía y para la sociedad en sentido general. En su visita al Regimiento de Aviación, el dirigente juvenil recorrió instalaciones de la unidad que sirven para la preparación del personal de vuelo. En el vivero y el huerto de la unidad, el héroe de la República de Cuba, Coronel Orlando Cardoso Villavicencio, explicó a Costa Brajantes la aplicación de técnicas agroecológicas para incrementar los rendimientos en la producción de alimentos. Los actuales combatientes del Regimiento de Aviación de la Guardia ratifican su firme compromiso con la defensa de la patria, como hicieron sus antecesores en Playa Girón, la crisis de octubre y las misiones internacionalistas. Sin Castillo, Sistema Informativo, de la Televisión Cubana.